¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Vuelven las filtraciones de Rainbow Six aquí en el canal Y hoy, amigos amigas, vamos a hablar de un nuevo evento que se viene para esta temporada 2 de este año 7 en Rainbow Six Llamada Vector Glary Sí, como bien estáis viendo, estos son los iconos de algunos operadores Bueno, de todos los operadores que vamos a poder utilizar en este caso en el evento Tanto en ataque como en defensa Y como digo, es el evento de Mute Protocol A ver, realmente el nuevo evento no lo es, ¿vale? Porque para la gente que no lo sepa, este evento ya lo tuvimos hace un tiempo en Rainbow Six, ¿vale? No sé en qué temporada, pero sé que es cierto que ya sabemos cómo es Diría que va a ser exactamente igual Y como digo, pues ya lo tuvimos en su momento Y lo van a volver a meter para esta temporada 2 de este año 7 llamada Vector Glade Esto ya lo han hecho con varios eventos Como puede ser el de Golden Gun, sobre todo Como también el de Solo Tiro a Cabeza Que, bueno, son eventos que antes, pues como digo, hemos tenido en Rainbow Six Y los han vuelto a meter en otras temporadas un tiempo después Esto, lógicamente, abrimos un gran debate Que, bueno, si está bien que hagan esto o no A mí, sinceramente, ya siempre lo he dicho, nunca me ha gustado Tipo, una vez sí, tres veces o no, la verdad Que lo hagas con todos los eventos Sinceramente, me huele a que no hay muchas ganas de hacer nuevas cosas por el juego, la verdad Pero bueno, veremos a ver cómo está Veremos a ver cómo está Jugaré, por supuesto, una partida y la tendréis en el canal Los filtradores, pues bueno, han filtrado todo esto el día 27 Yo lo estoy grabando el día 27 O solo es tener el día 28 Es decir, mañana martes Y queda bastante, bastante poco para que salga ¿Por qué? Porque, como digo, hoy día 27 Varios filtradores Muy, pero que como digo, muy fiables Que ya han filtrado anteriormente muchas cosas Como puede ser Longu, por ejemplo Que han filtrado, pues muchísimas cosas de Rainbow Six El 99% han acabado llegando al juego de manera oficial Y, pues, este evento yo creo que 100% acabará llegando para esta temporada Vector Clear Como bien podéis ver, los iconos de los operadores han cambiado Supongo que la temática del evento será la misma que la que tuvimos hace un tiempo Cuando lo pudimos probar y ver por primera vez Ahora veremos gameplay Porque, bueno, el 14 de agosto de 2020 En este caso, fue cuando tuvimos este evento Así que, bueno, vamos a ver los personajes, los bundles Ya sabéis que con cada evento, pues, viene una colección de alfapacks exclusiva Por así decirlo Para el evento Que, como digo, pues, bueno Te darán unos gratis, ¿vale? Y, pues, los otros, lógicamente, los tendrás que comprar Aquí tenemos a Yana Un bundle de Yana Bastante, bastante guapo Luego también tenemos otro bundle Diría que esta es Siku Ya la vimos en su día y demás Cuando se filtraron muchísimas skins Esta no sé quién es La verdad, no sé si puede ser Aruni Diría que es Aruni Porque ahora vamos a ver a Caveira Este diría que es Jackalofuce Y, por ejemplo, aquí tenemos a más personajes A más operadores Esta es Knock Que la verdad que está bastante, bastante guay Más cositas Aquí vimos a Blitz Que Blitz, este bundle, ya lo vimos La verdad, está muy, pero que muy top Este, que no sé quién es Diría que es Fuce Fíjate lo que te digo Diría que es Fuce o Tachanka Yo creo que es Fuce Y aquí tenemos a Caveira Los bundles Están muy, pero que muy guapos Veremos, por supuesto, la colección En este caso de los alfapacks No sé si abriré directo No sé si haré directo para este evento A ver, las primeras dos partidas Está guay Tirarte tres horas jugando esto Yo lo veo algo inútil La verdad Como digo, ahora vamos a ver gameplay Vamos a ver cositas Pero bueno, es que realmente No merece la pena Aquí vemos en este caso A Mozzi también Vemos a más operadores y demás Con las cartas y demás Que quedan muy, pero que muy guay Y, bueno, pues todo esto sería En este caso el evento Que tendremos para esta temporada Vector Glare No me acuerdo ahora muy bien Cuántos eventos vamos a tener por temporada Como siempre lo han hecho Aunque creo que lo han cambiado Así que no me veis mucho caso Son dos arcades Son dos eventos rápidos ¿Vale? Partida rápida Por cierto Esto en su momento era una partida rápida Es decir, el que llegase a tres ganaba Y, bueno, como digo Era una partida rápida Es un modo arcade ¿Vale? Es un modo arcade Antes de este año 7 Pues como siempre lo han hecho Han sido dos modos por temporada Dos modos arcade por temporada Y un modo grande ¿Vale? Así que esto es un modo arcade Lógicamente un evento grande Esto es un modo de juego Por así decirlo Y veremos a ver si es así Para esta temporada Vector Glare No me acuerdo muy bien Por eso os he dicho Que no me veis mucho caso Pero diría que sí Esto 100% es un modo arcade ¿Vale? Así que no sabemos Pues cuántos eventos Cuántos modos Tendremos esta temporada Vector Glare Si siguen manteniendo Lo mismo que han hecho siempre Pues serán dos modos arcade Que ya con este sería uno Y un evento grande Un evento grande Como puede ser El evento este de Halloween Que también lo copiaron Anteriormente también lo tuvimos en R6 Y hace poquito pues Lo hicieron exactamente igual Y bueno, como digo Realmente son cosas que Un gran debate Que tú puedes decir Oye, pues a mí Me gusta que vaya reciclando Todos los años Vaya reciclando eventos Cosas que hemos tenido En otras temporadas A mí no tanto La verdad A mí no tanto Porque eso significa que A ver No sé La verdad Pero bueno Básicamente ¿Cómo consiste este modo? Bueno Lo más importante A pesar de que sea una partida rápida Y todo esto Es una partida normal Y corriente Pero lo guapo que tiene Lo divertido que tiene Bueno, por cierto Era en el mapa de torre Que esto es una gran putada El mapa de torre No nos gusta a nadie Y esto solamente Se podía jugar en el mapa de torre No sé si lo cambiarán Yo creo que no Porque aquí En el wallpaper este que vemos Lo vemos en el mapa de torre Solo El mapa de torre Aquí también vemos de fondo El mapa de torre Entonces bueno No sé si será el mapa de torre El único mapa En el que podremos probar este evento Pero bueno Lo importante es Esto de aquí Básicamente tanto atacantes Como defensores Se pueden teletransportar Perdón Los atacantes ¿Cómo se teletransportan? En este caso Con los drones ¿Vale? Utilizas el drone Y como digo Cuando dejas de utilizarlo Te teletransportas directamente A donde habías dejado tu drone Anteriormente Y por ejemplo Los defensores Pues está bastante Bastante guay Porque en este caso Tienen Para así decirlo Una cámara blindada ¿Vale? En una cámara blindada En la cual Tú en este caso Puedes respawnear Puedes utilizar La tuya Y la de tus aliados Por cierto Estas cámaras blindadas No se pueden romper Siendo atacante Así que eso Es un punto a favor Lógicamente a los defensores Pero sí que es cierto Que en este caso Los drones Sí se pueden romper Como defensor Pero Bueno Se llegaron a hacer Cada cosa Cada parkour En el mapa de torre Ya sabes como es Muy tal Bueno Que tirabas un drone En la otra punta del mapa Y lógicamente Pues puedes respawnear En ese drone ¿No? Cuando lo dejes Entonces bueno La verdad Es divertido La primera partida Os mola Y como digo Realmente Ese es el evento Tenemos en este caso Si queréis repasar un poco Los iconos Tenemos a Muz Mira vamos a empezar por aquí Tenemos a Jackal El mismo icono que tuvimos Este diría que es Mute Esta es Mira Este es Leon No perdón Esta Perdón 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 Jackal Kazkan Vale Jackal Kazkan Jing Leon Mira Mute Orich Vigil Si mal no recuerdo No sé quién es esta Caveira Hemos visto antes Iku Este diría que es Mozi 100% Este diría que es Tachanka Fuce Este es Blitz Esta es Yana Este No sé quién es La verdad Y esta es No Estos son nuevos Estos diría que ya los tuvimos en su momento Diría que incluso No A ver Lo tenemos aquí Lo podemos relacionar aquí La verdad Los iconos de los operadores A ver Es que No habían tantos operadores para elegir Eso es otra Antes había muy poquitos operadores para elegir La verdad Y fíjate No, no, no Vale Pues eso lo han puesto nuevo Han cambiado los iconos Está bastante, bastante guay Bueno Por lo menos traen algo nuevo Y la verdad que está bastante, bastante guapo Pero bueno Como digo No sé si abriría directo Cuando salga este evento Quedará poco La verdad Porque como digo Hoy día 27 Ya han empezado a filtrar Ya han empezado a enseñar cositas Así que quedará poco Para que salga este modo No se sabe por supuesto fecha Porque son filtraciones Así que realmente esto puede salir o no Yo como os he comentado antes Os traigo siempre información Y cuando más En este caso Me, me, me Bueno Intento traer lo mejor posible Información filtrada De gente Que por supuesto Ya anteriormente ha filtrado cosas Y que el 90% de cosas Que han filtrado Pues son reales Y han acabado llegando Al juego de manera oficial Así que bueno Aquí lo dejo Cuando saldrá No lo sabemos Así que Vengamos a ver que pasa Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción Se agradece Dejarme comentarios De verdad que Bueno Dejarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Os mola que reciclen eventos Bueno Pero eso sí La colección de Alpha Pack Si que va a ser nueva Fíjate lo que te digo Así que bueno Que cada uno ya Piense como quiera Así que nada Un racer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!